¿Cómo ves las personas que gestionan la economía de España? Un desastre. Hay un lobby de poder, llámalo gobiernos más élite empresarial del mundo, que son los que te van a intentar decir cómo tienes que vivir y cómo tienes que hacer las cosas. El que mejor lo hace se forra y el que no desaparece. Yo que soy de los que paga más impuestos en España, pienso, no, creo que pago muchísimo más de lo que recibo. Creo que además todo el mundo está obsesionado por lo que se paga. En lugar de obsesionarse en qué se gasta. Yo he gestionado un fondo durante 13 años de casi 500 millones de euros. Contar con que vas a tener una pensión de la que puedas vivir en el futuro si eres joven, creo que es un error. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy muy contento porque tenemos aquí a Pablo Gil, de verdad que es un placer tenerte. Muchas gracias. Para quien no te conozca, llevas más de 33 años en el mundo de las inversiones. Has gestionado un fondo de alrededor de 500 millones de euros y en general has hecho un montón de inversiones y has ganado dinero gracias a ellas. Entonces, mi objetivo con este podcast es entender un poco qué es lo que está pasando ahora con la economía, cómo poder invertir para acabar ganando dinero. Y una de las primeras cosas en las que pensamos ahora, si pensamos en invertir, es, oye, llevamos mucho tiempo pensando en que se acerca una nueva crisis, recesión. ¿Cuándo va a llegar esto? Bueno, esa es la primera pregunta del millón, ¿no? Primero de todo, gracias por la invitación, Adrián. Yo creo que hay, es muy difícil saber cuándo empieza un problema como tal, pero sí puedes detectar una sintomatología que te hace no querer estar presente y no querer participar de las últimas etapas supuestas de un mercado alcista, ¿no? 2020 y 2021 han sido tremendamente inusuales desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el mundo y las medidas que se han tomado han sido extraordinarias, ¿no? No recordábamos nada similar probablemente desde la gran depresión del 29. Con lo cual ahora intentar entender qué es lo que se nos viene encima no es fácil, ¿no? Yo, mi experiencia casi cuatro décadas, lo que me dice es que la bolsa tiene mucho riesgo. Tienes una política que llamamos monetaria, que son las subidas de tipos de interés, la retirada de liquidez, que está siendo muy agresiva por parte de los bancos centrales porque nos hemos comido una inflación que todavía estamos padeciendo, que ha hecho mucho, mucho daño. Y probablemente el desencadenante de estas políticas ahora de... Piensa que una política restrictiva lo único que va buscando es que haya menos demanda, ¿no? Y con esa menor demanda es un menor consumo, menor crecimiento económico, pero también relajas la subida de los precios. Entonces, si se les va la mano, cosa que probablemente ya se les ha ido con lo que han hecho en el último año y medio... De los tipos de interés y tal. Efectivamente, han subido más de la cuenta. Lo que vas a generar es de una forma tardía una recesión económica, que es cuando la economía en lugar de crecer, decrece, ¿no? Y con ese entorno los beneficios empresariales bajan y ahí es donde empieza el problema para la bolsa. Con lo cual yo te diría que para ese tipo de mercado, para la renta variable en general, mirando Europa y Estados Unidos, es un momento muy peligroso. Claro, porque para así hacer una explicación sencilla es suben los tipos de interés, o sea, para pedir prestado dinero hay más intereses, por lo tanto menos gente pide créditos, se mueve menos la economía, menos empresas invierten, menos gente acaba comprando casas, etcétera, etcétera. Y eso lo que lleva es a que la economía se mueva menos y por lo tanto las empresas ganen menos y todo baja. Totalmente. Lo más fácil es llevarle un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo típico de la compra de una casa, ¿no? Tú estabas pagando una hipoteca, la gente que tiene hipoteca variable pagabas un 0,50 de tipo de interés, hace escasamente un año y medio, de repente si compras una casa ahora, te enfrentas a tener que pagar tipos superiores al 3%, ¿no? Eso lo llevas al final a dinero de cuota mensual y dices, pues en lugar de 500 euros vas a pagar 1.000 o 1.200, pues te queda menos dinero para otras cosas, para consumir, para salir, para irte de restaurantes, de irte al cine. Cuando no hay consumo, cuando no hay realmente una actividad por parte del ciudadano o de las empresas que invierten en proyectos, hay menos crecimiento económico, ¿no? Y eso es lo que teóricamente vamos a empezar a notar a partir de ahora. ¿Y por qué no ha llegado ya este momento? Porque ya están los tipos altos, entiendo que la gente está empezando a pedir menos créditos, menos cosas, pero aún así parece que todo sigue, que todo sigue funcionando bien, como que no se ve esa consecuencia. Bueno, hay teorías, ¿no? Hay una que es muy obvia y es que durante dos años hemos tenido ahorro forzoso, ¿no? Se han implementado muchas ayudas por parte de los gobiernos. En Estados Unidos mandaban cheques a los buzones de la ciudadanía, ¿no? 500 dólares todas las semanas, que se dice pronto. En España, por ejemplo, vimos la aplicación de los ERTE, ¿no? Esa manera, digamos, de que no trabajabas porque no podías ir a trabajar, pero te seguían pagando una parte de tu salario. La empresa tampoco sufría porque estaba subvencionada por el gobierno, al menos en parte. Y eso, unido a que no podías salir o no querías salir, no viajabas, no había espectáculos, te acuerdas de la cantidad de meses que hubo sin fútbol, por ejemplo, pues mucha gente empezó a ahorrar porque estaba recluida en su casa y ahora estamos viendo el uso de ese ahorro. Eso junto, tal vez, a una mentalidad carpe diem, ¿no? De cuando has pasado miedo, cuando ha muerto gente y has tenido la sensación de que te recluían en tu casa, cuando te han liberado, es como, mira, oye, que me quiten lo bailado. Y lo hemos visto este verano, ¿no? Todas las playas llenas, los restaurantes, los aviones. Eso dura mientras dura la situación de que tengas dinero en la cuenta. Cuando empiezas a no tenerlo, por mucho que quieras seguir con ese nivel de gasto, ya no puedes. Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es que cuando el dinero ya se empiece a acabar, ya empecemos a ver que la gente compra menos cosas, entonces las empresas ganan menos y todo hace una bola de nieve y va desencadenando en esto. Eso es lo que probablemente va a ocurrir. Es decir, lo difícil es hasta dónde tienen que presionarte con el coste del dinero para que provoquen esa desaceleración, pero que no sea excesiva, ¿no? Y yo pienso que ya se han equivocado. Ya con lo que hemos visto de subidas de tasas de interés, ya probablemente el impacto que va a llegarnos de forma retardada ya va a ser inevitable. O sea, que probablemente igual siguen subiendo los tipos para intentar que llegue ya, pero como que ya con lo que han hecho ya es más que suficiente, simplemente falta tiempo. Pero ellos como que quieren que llegue y ya. ¿Tú piensa que los responsables de los bancos centrales, que son los que te marcan cuánto dinero tiene que existir y a qué precio tiene que estar? En 2021 decían que la inflación no había que preocuparse porque era algo transitorio, y de repente nos fuimos a inflaciones del 9-10% que no veíamos desde los años 80. Y ha habido una crítica social enorme por lo mal que lo han hecho. Ahora no quieren que se les juzgue por el mismo error otra vez. Entonces prefieren pasarse siendo agresivos y conseguir que la inflación remita hasta el 2% que quedarse cortos y generaran otro problema distinto. Entonces ahora como que prefieren evitar un problema de inflación a costa de lo que sea, ¿no? Sí, porque además saben cuál es la solución al otro problema. Si ellos provocan una recesión, volveremos a ver bajadas de tipos de interés. Saben cómo salir, ¿no? Sí, es como una receta que ya han utilizado muchas veces. Entonces es como, si me paso, ya sé que medicina hay que darle a la economía para sacarla de la recesión. Mientras que si me quedo corto, me van a pulear en las redes, me van a pulear los economistas diciendo qué mal hago mi trabajo. ¿Y cómo se puede preparar una persona? Imagínate una persona que no sea inversora, que simplemente tenga un trabajo y que ve que, oye, pues en las crisis normalmente hay recortes, hay muchos problemas. ¿Se podría preparar de alguna forma? Digamos que en el corto plazo la capacidad de reacción es muy pequeña, ¿no? Si tú lo miras en un medio o largo plazo, te puedes preparar a los periodos inflacionistas teniendo activo real. Es bueno el haber tenido la opción de comprar vivienda cuando todavía los tipos estaban en mínimos históricos. Pero la forma de protegerse que sería mediante la inversión. Principalmente, porque a nivel laboral, aunque veas una recesión potencial en 2024, tu capacidad de cambiar tu forma de trabajar no es tan grande. Yo, por ejemplo, a mis hijos que están ahí en los 20, les digo, chicos, yo ya he vivido la llegada de internet cuando era joven y he visto lo que ha pasado con el mundo que conocíamos y el mundo que tenemos ahora. Cuando veo la IA, cuando veo blockchain, cuando veo la apuesta por metaverso, digo, no podéis cerrar los ojos a esto, tenéis que liderar este proceso, tenéis que poneros las pilas. O sea, esto no es una opción. La gente dice, nos va a cambiar. Digo, no, no, nos va a cambiar. No, nos ha cambiado ya. Con lo cual, yo los tengo matriculados, por ejemplo, a todos en un máster de inteligencia artificial. La protección no es a corto, es a medio y largo plazo. Yo te diría, tienes que estar aquí, tienes que abrazar esto y aprender a usarlo mejor que el resto. Claro, en vez de intentar, cuando salen estas nuevas tendencias, decir, cuidado, que es algo negativo, nos va a quitar trabajo, decir, bueno, me aprovecho de esta tendencia y más que aprovecharme, puede ser que es lo que hay, es la solución. Tú lo has dicho, es que es lo que hay. Tú puedes tener una ideología en contra o a favor de ciertas cosas, pero cuando llegó internet, dices, bueno, te guste o no te guste, empieza a ver ciertas cosas que se hacen mucho más rápidas. Te saltas a los distribuidores, puedes empezar a comprar directamente, a lo mejor tú, en otros países, usas las redes sociales como antes no se podían usar porque no había ancho de banda para poder emitir vídeos como el que estamos haciendo, te llegan desarrollos como, para vosotros que sois muy jóvenes es menos llamativo, pero cuando aparecen las hojas de cálculo, los procesadores de texto, antes se hacía todo a mano en un blog. Voy a negar que es más cómodo utilizar un correo electrónico que no las cartas escritas, digo, pues podrás hacer lo que quieras, pero como tú hagas eso, te vas a quedar en la prehistoria. Entonces, hay que, critica lo que quieras, pero úsalo. Es decir, ponte las pilas porque eso está para quedarse. totalmente de acuerdo. Y a nivel inversiones, decías, centrarnos en activos reales. Activos reales, ¿a qué te refieres? ¿Vivienda? ¿Acciones? ¿Podría ser un activo real también? Sí. A ver, tú tienes que plantearte un tema que es la primera decisión que es tal vez la más importante es tu dinero en la cuenta corriente es una pérdida segura. Es decir, cuando un banco central te dice que su objetivo es que haya una inflación del 2%, quiere decir que cada 10 años tú arrancas un 22% del dinero que tienes en tu cuenta y lo quemas. Eso es un 2% de inflación. Realmente la gente que no invierte está invirtiendo. Tiene garantizado una pérdida de un 22% cada 10 años. Eso con un 2% de inflación. Con la inflación que tenemos hoy imagínate lo que estás perdiendo cada 10 años. Una vez entiendes eso, que el dinero ocioso en la cuenta es perder seguro, la pregunta es ¿qué hago con el dinero? Cuando hay inflación, el activo real, que activo real es mercado inmobiliario, por ejemplo, la bolsa también recoge parte de la subida de la inflación. El oro, te sirve como cobertura. De hecho, si tú te compras una casa a finales de 1800, en 1890, te compras una casa con monedas de oro y te la compras hoy, usas la misma cantidad de monedas de oro. Eso demuestra hasta qué punto ha mantenido durante más de un siglo capacidad adquisitiva. Si tú te compras la casa con billetes, con dólares, probablemente con nada, con 4 o 5 dólares comprabas en 1890 y ahora te piden 400.000. Esa es la idea de cuánto se deprecia y lo hemos visto. ¿Cuánto te costaba llenar el depósito de gasolina hace 10 años y cuánto te cuesta ahora? ¿Cuánto te costaba comer o los bienes habituales? Dices, es que todo es... Porque ahora con el euro nos hemos acostumbrado a ese salto, pero si lo llevases a las pesetas antiguas la gente se quedaría escandalizada. Con lo cual tienes que tener criptomonedas, es una opción. Yo tengo algunas inversiones en criptomonedas, tienen riesgo muchísimo. ¿Qué es lo peor? Que no conoces cómo se comportan porque son muy novedosas, con lo cual no sabes... No tienes algo con lo que comparar en otras crisis que ha pasado. Pero todo lo que sea activo, no puro efectivo, es algo que tienes que contemplar. También los bonos. Y aquí nace también una pregunta que tiene mucha gente y es también una duda importante. Es, vale, tenemos la inflación que nos obliga a comprar activos reales, pero por otra parte se prevé una crisis, una recesión que afecta a todos los activos reales también. ¿Qué se debe hacer? ¿Un poco de todo o cuál sería lo ideal? El poco de todo es diversificar, es el concepto de diversificar que siempre es un buen concepto porque poner todos los huevos en la misma cesta es casi como jugar, es casi ludopatía más que inversión. Por el otro lado, lo que tienes que tener un poco en cuenta es que en determinados entornos te compensa más cargar el peso en determinados activos que no hacerlo en otros. Con lo cual, igual yo te he dicho hace un momento, no me parece interesante estar invirtiendo en bolsa. No quiere decir que no tengas nada en bolsa, pero reduces el riesgo ahí y lo cargas en otras cosas. Yo, por ejemplo, pues tengo ahora más oro del que suelo tener, tengo más bonos de los que suelo tener. Para buscar activos que en esa época se beneficien o pierdan menos que nosotros. Exactamente. Hay una cosa, un concepto muy bonito que es la preservación de capital, que no quiere decir que ganes dinero, es perder lo menos posible en entornos muy complejos. Hay veces que parece como que nada va a funcionar. Pasó en 2008 donde parecía que todo colapsaba. Bueno, pues estar en el activo que menos sufre ya es un acierto. ¿Por qué? Pues porque sabes que después de una crisis surgen grandísimas oportunidades de inversión. Consigues activos a precios muy, muy suculentos. Ya. Y saliendo un poco de este tema y entrando en Estados Unidos, creo que es algo inevitable que Estados Unidos en algún momento deje de ser la potencia número uno, el dólar deje de ser la moneda número uno. como dice Rey Dalio, que es algo que se ha demostrado históricamente y que probablemente sea eso. ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú crees que Estados Unidos ya está empezando a decaer? A mí la verdad es que Estados Unidos es un país que como modelo capitalista me ha encantado siempre, pero reconozco que desde hace 10 años veo cosas que me parece que son muestras de decadencia absoluta. Han pasado de un modelo muy capitalista a un modelo donde hay capitalismo cuando hay éxito, pero hay socialismo cuando hay pérdidas. ¿En qué sentido hay socialismo? En 2008, por ejemplo, se hizo un salvamento a la banca que hacía falta para que no colapsase la economía, pero todo lo que teóricamente se iba a castigar por las malas prácticas que habían incurrido cuando gestionaban los famosos subprime mortgages y todo este tipo de cosas, luego no llegó a pasar. Han vuelto... ¿Pero que iba a ser un castigo a la gente que gestionaba eso? Y va a ser un castigo de te voy a poner un límite a lo que puedes ganar, te voy a poner un límite a los bonus que puedes cobrar, porque claro, una cosa es que... Es como una regulación a la banca, ¿no? Claro, es como decir, si lo haces muy bien te forras, pero si lo haces muy mal llamas a la puerta del gobierno pidiendo ayuda para no quebrar. No es muy justo, ¿no? Ya. Y eso luego se lo saltaron a la torera. Y lo ves ahora, hay una brecha social, el 1% más rico del mundo ostenta casi la mitad del bienestar global. El 1%. El 1%, es una pasada. Qué locura. Es decir, ese grupo de los Elon Musk, los Bill Gates de turno, los Warren Buffett, al final dices, no puedes pretender mantener intacto los beneficios o los derechos de esta gente y salvarles de los problemas cuando surgen. Por eso creo que es un modelo que es decadente porque no está bien definido ya. A mí el capitalismo me gusta y creo que es muy injusto a veces porque es darwiniano, es como el que mejor lo hace se forra y el que no desaparece. Y se puede hacer una crítica muy grande, pero es que lo de ahora es peor porque lo de ahora es intentar mantener los derechos de los de arriba e intentar cubrir las necesidades de los de abajo con dinero que no tienes. Por eso hay tanta deuda. ¿Y crees que la siguiente potencia que nazca será capitalista o será otro modelo distinto? Pues mira, Ray Dalio, que es un tío muchísimo más sabio que yo, te dice que es China y desde luego no es un modelo capitalista. Es la segunda economía del mundo ahora mismo. Pero no es capitalista, pero tiene muchas cosas capitalistas de comercio internacional, de tal. Pero lo hacen de una manera compleja porque, por ejemplo, tienen control del tipo de cambio. Tienen un control, el regulador que llamamos, se mete muchísimo con las empresas que están en libre comercio. Ha pasado con Alibaba, ha pasado con Didi, ha pasado con Baidu. Es decir, de repente imponen unas reglas que antes no existían y provocan unos desplomes bursátiles de estas compañías. Eso no pasa en otras partes del mundo o cambian las reglas del juego de una forma de un día para otro. Es más como un estado más grande que gestiona como todo el imperio. Sí, digamos que no tienes la regulación no es transparente y no sabes muy bien qué va a pasar el año que viene. Pero entonces en China, en el caso en el que acabe siendo la próxima potencia, ¿por qué la gente va a emprender ahí? ¿Por qué van a haber empresarios y tiene tantos problemas que igual te va bien y te viene el gobierno y te dice no, ahora esto la mitad es mío? Es un reto. Decidir si quieres estar o no estar en China es un reto porque tienes todo esto que dices que es negativo pero tienes una comunidad de más de mil millones de personas allí que han mejorado muchísimo su capacidad adquisitiva, su nivel de vida, es el mayor exportador del mundo. Piensa que el mundo se ha dividido. A raíz de lo de Ucrania hemos visto el G7 que son las siete economías más antiguas y potentes del mundo. Ahí está Estados Unidos y tienes países europeos y tienes Reino Unido y tienes Japón. Pero por otro lado tienes los BRICS y los BRICS es otra cosa. Es Brasil, Rusia, China, India. la realidad es que ya nos están mojando la oreja en términos de crecimiento económico y es el futuro pulmón de crecimiento del mundo y China está ahí metido. Con lo cual, si eres una empresa que quiere estar en economías desarrolladas en el futuro, tienes que estar ahí. Sin duda van a ser países que van a seguir creciendo muchísimo y ya son muy, muy grandes, pero como que a mí el miedo que me da es como el miedo de los empresarios de entrar en estos mercados o de querer montar empresas ahí por todos, porque en Estados Unidos tú sabes que es más libre o al menos es la imagen que tenemos de tú haces tu empresa, te va bien, te va a ir bien y como que el gobierno te apoya, quiere que te vaya increíblemente bien y de eso vive Estados Unidos. Pero claro, en este caso, como imagínate, como que veo que se fomenta menos el emprendimiento, el montar negocios que es lo que hace una potencia la número uno. Totalmente, pero para cada multinacional que has visto en Estados Unidos exitosa tienes un equivalente en China. Es cierto que el entorno es peor, pero igual que tienes un Amazon en Estados Unidos, tienes un Alibaba en Estados Unidos, tienes un Google y tienes un Baidu. Es decir, al final demuestra un poderío también China al tener, porque en Europa, por ejemplo, es muy difícil encontrar compañías equivalentes a las multinacionales estas gigantescas que hay ahora mismo en Estados Unidos. Cuando se le cortó a Huawei el acceso a 5G en Estados Unidos es porque le estaba mojando la oreja a Apple en esa tecnología en concreto. Entonces, hay un momento en que dices, ostras, hay una batalla más allá de lo que se ve a simple vista. Lo que pasa es que el marco regulatorio también puede cambiar a favor y es algo que a lo mejor en los próximos 10 años China se da cuenta que no puede ser tan autoritario a la hora de marcar lo que se debe o se puede hacer en su país y tiene que entrar más a las reglas internacionales y como haga eso, probablemente China va a ser una opción buenísima. Puede ser, la verdad que el tiempo lo dirá pero sin duda va a haber un cambio durante los próximos años. Luego también se habla mucho de la agenda 2030 que es un tema que yo creo que se junta entre un poco de conspiración de nos quieren controlar tal con una agenda real con unos puntos. ¿En qué consiste esto exactamente? Mira, ahí hay un tema mucha gente que es crítica explicaban, estamos hablando del cambio de una economía que consume mucho combustible fósil y hay que ir a una economía que sea más verde, una economía más respetuosa con el medio ambiente. Estamos experimentando en los últimos dos años se ha visto mucho pues unas anomalías climáticas que son una pasada, las olas de calor, las inundaciones, todo tipo de cosas que han ocurrido que están muy relacionadas con un desequilibrio que tal vez no lo hemos creado solamente nosotros pero que está aquí y como vivimos en este planeta tenemos que ser conscientes de que hay que hacer algo para que esto no vaya a peor sino a mejor pero a partir de ahí dices, vale, ¿cómo lo haces? Entonces resulta que surgen unos magnates que probablemente no son nada verdes de hecho vuelan todos en avión como a la agenda 2030 y dices, bueno, los primeros que consumís sois vosotros y contamináis sois vosotros y sin embargo parece como que vamos a montar un mundo que nosotros vamos a estar al margen de él pero para que todos vosotros hagáis lo que es mejor para el medio ambiente. O sea, la agenda 2030 está como llevada por empresarios. Son los grandes empresarios pero que luego se hacen con los gobiernos para hacer esto. Hay un lobby de poder llámalo gobiernos más élite empresarial del mundo que son los que te van a intentar decir cómo tienes que vivir y cómo tienes que hacer las cosas. Lo que pasa es que somos el ser humano es bastante hipócrita entonces salimos de esta agenda 2030 en Davos diciendo que para 2030 tenemos que conseguir X emisiones de CO2 o para 2050 hay que conseguir tal y luego llega al año siguiente una guerra se produce una crisis energética y todos los gobiernos reactivan la producción de carbón reactivan lo que llamamos energía nuclear y encima la calificamos de energía verde siempre nos pasa cuando hay un problema en el presente por el cual tu ciudadanía te juzga prefieres solucionar el problema de corto plazo y olvidarte del problema de largo plazo y eso nos ha llevado un poco a acabamos de ver se ha postergado el cambio se decía que iba a prohibirse los coches de combustión a partir de 2025 empezaban a restringirlo y a raíz de las presiones de Alemania pues ya estamos hablando se va a paralizar entonces sí que está relacionado con temas climáticos ¿no? Agenda 2030 totalmente totalmente y luego yo también lo que veo con temas climáticos que obviamente es importante y se tiene que tratar pero no hay que olvidarse que el mundo al final es una guerra entre todos entre todos los países y tal y si tú pues quieres tener un buen país que tu población esté tranquila y tal igual lo primero es estar bien tú y luego ya pensaremos en lo otro porque si estás si eres un país totalmente verde y tal y te ataca otro igual prefieres defenderte que ser verde digamos que el conseguir un equilibrio interno sin equilibrio externo es muy difícil y solamente hay ciertos países Suiza ha sido un ejemplo de mantenerte al margen de todos los conflictos a lo largo de la historia ¿no? O Andorra por ejemplo y dices bueno pues son países que intentan no participar de la tensión geopolítica que hay en cada momento pero ahora ahora mismo esa tensión geopolítica es enorme Ray Dalio en su libro este de los ciclos te viene a mostrar un poco como cada X décadas surgen conflictos bélicos para solucionar tensiones que cada vez van a más ¿no? Tenemos el Taiwán entre Estados Unidos y China por esa lucha se fabrican prácticamente el 85% de los semiconductores siempre hay un motivo económico detrás de cualquier conflicto bélico una situación que se está viviendo en Ucrania con el G7 apoyando a muerte con la OTAN a Ucrania mientras que otros países siguen comerciando con Rusia se está dividiendo el mundo ¿no? y es un clima muy peligroso y estar al margen de esto no va a ser nada sencillo ¿Crees que veremos algún conflicto bélico importante pronto? Pues deseo que no pero pero no lo descarto creo que estamos en un punto muy complicado y cualquier cosa puede desencadenar perder una hegemonía como imperio si Estados Unidos durante los próximos años viese de verdad en peligro el seguir liderando a nivel económico y militar el mundo en favor por ejemplo de una potencia como China va a ir con todo ¿no? creo que va a ir con todo creo que no va a acceder a ser relegado a un segundo puesto sin luchar con todos los medios posibles si no me equivoco lo que decía Reidalio es como que para que una potencia deje de ser potencia es o una guerra o una guerra civil que también podría ser una solución por lo que tú decías de desigualdades y tal y que como que el propio país se autodestruya sin necesidad de que si la crispación social la estamos viendo también ¿no? cada vez se polariza más el voto cada vez sale más la extrema izquierda la extrema derecha en los países en Estados Unidos hemos visto un movimiento racista enorme durante los últimos dos años se está juzgando a un presidente por incitar a no aceptar el resultado electoral por tomar el congreso yo creo que hay una crispación cada vez más obvia en la sociedad y eso es un caldo de cultivo muy peligroso no quiere decir que siempre que pasa esto acabe mal lo estamos viviendo en España con el mundo la amnistía el independentismo el nuevo gobierno que se quieren formar y ya ves que la gente no es neutra es o muy a favor o muy en contra de esto con lo cual esto está pasando en todos sitios y es una chispa esto es como estar andando por encima de un charco de gasolina y falta la chispa que lo haga que lo haga explotar con lo cual sí yo creo que estamos en una situación donde hay que ser muy cuidadoso y desde luego tener no digo negativo pero sí ser consciente de que podría haber un problema protegerse más que otra cosa exactamente y me has hablado también de España ¿cómo ves las personas que gestionan la economía de España? un desastre creo que son un desastre yo la ministra actual Calviño yo no sé cuando la oigo hablar a veces pienso donde estudia esta tía o sea las hartas estupideces que puedes llegar a escuchar es es increíble no no hay un proyecto económico como tal se utiliza el dinero que no tenemos como si lo tuviésemos cada vez que hablan de esto de no vamos a regalar 20.000 en un momento dijo eso se hace desde el ministerio de economía bueno yo no no conozco o yo la política no me gusta nada y no me involucro nada pero evidentemente las decisiones políticas hay un marco que se genera a nivel comunitario a nivel de la zona euro tenemos una política monetaria por ejemplo que marca el banco central europeo no el banco de españa pero a nivel fiscal tenemos autonomía como todos los demás países de la zona euro y ahí estamos con una deuda sobre el PIB debemos una coma una veces lo que producimos al año y dices vale es alto digo si hombre es muy alto hay países peores claro Italia debe 1,5 veces Japón 2,6 que es el que más debe y Estados Unidos 1,3 digo ya pero es que hace 15-20 años debíamos 0,7 o 0,5 respecto a lo que producíamos nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades endeudándonos para cometer ciertos gastos que son necesarios que sí que son necesarios algunos sí educación pública dices es necesario sanidad pública es necesario sobre todo para una parte de la población yo a lo mejor no la uso porque me puedo permitir el lujo de un colegio privado o de un servicio sanitario privado pero hay mucha gente que no puede con lo cual eso está bien policía bomberos e infraestructuras claro son cosas que dan calidad al ciudadano de un país ahora la pregunta del millón aquí es pero ¿lo financiamos correctamente? digo no yo yo que soy de los que paga más impuestos en España pienso no creo que pago muchísimo más de lo que recibo creo que además todo el mundo está obsesionado por lo que se paga en lugar de obsesionarse en qué se gasta y eso nos lleva a endeudarnos cada vez más es decir buscar quién lo va a pagar y sobre todo emitir deuda para mantener al ciudadano contento pero eso es un o sea lo veo como un sinsentido a nivel de que no tiene sentido que funcione así o sea que que un país funcione por deuda y que vaya aumentando constantemente como que no se ve el final de esto o sea al final que será que los países digan eliminamos la deuda todos y empezamos de cero eso le llaman resetear la deuda pero no es tan fácil porque hay uno que emite la deuda si yo te hago a ti un préstamo está muy bien que alguien diga pues que que Pablo condone el préstamo digo bueno ya claro tú estarás feliz porque tú eres el que recibe el dinero y no me lo tienes que devolver que no me tengas que devolver el dinero favorece a uno y perjudica al otro porque la deuda la deuda de los países la financian empresas países personas pero principalmente son países bueno para que te hagas una idea en Estados Unidos tienes aproximadamente dos países que son los que más deuda compran de Estados Unidos que antiguamente era China el que más y luego Japón ahora es Japón más que China pero eso es una parte creo recordar que en torno al 14% de toda la deuda otra parte del 30% la tiene el propio banco central del país otra parte planes de pensiones fondos de inversión ciudadanos empresas con lo cual está repartido claro si tú dices le condonamos la deuda a Estados Unidos que digamos la borramos digo entonces ¿qué haces? China te va a decir mi dinero ¿qué pasa? que te lo presté y no me lo vas a devolver no es tan sencillo es muy complicado y si no lo haces pasa como Japón que tiene el mismo tamaño de economía que en 1992 tiene tanta deuda que no crece desde hace tres décadas y otra solución podría ser pagar las deudas de todo con una inflación increíble al final que la deuda la acaben pagando los ciudadanos indirectamente ese es un punto muy bueno porque eso le llamamos deflactar la deuda si yo por ejemplo cuando en 2020 decido invertir en inmobiliario porque pienso que va a haber inflación de la misma manera que te decía antes que tu dinero el 22% al cabo de 10 años lo has perdido tu deuda también se diluye en esa proporción con lo cual yo decía no, no yo quiero no quiero pagar a tocateja la casa yo quiero una yo quiero una hipoteca al 1,4 dices ¿por qué? digo pues porque esta deuda dentro de un tiempo va a ser una deuda muy pequeña los salarios no lo mismo 100 euros hoy que dentro de 20 años exactamente mis padres creo que pagaron por su chale 18.000 euros y ahora vale medio millón hace 60 años y dices vale pues si hubieses todavía la hipoteca de los 18.000 euros te estaría entrando la risa ahora dirías pero si eso no es nada que hipoteca eso es prácticamente por eso tener deuda cuando hay inflación es muy bueno pero tú lo has explicado muy bien si tú dejas que la inflación se mantenga alta al final lo que estás haciendo es que empobreces a la población mientras el que ha emitido la deuda recibe la ventaja de que se le va diluyendo esa sería la única forma de aprovecharnos de la inflación el endeudarnos a largo plazo comprando un activo real sí pero piensa que si vas a financiarlo tienes que aprovechar el momento antes de que empiece la inflación es decir si tú has conseguido una hipoteca fija 30 años al 1,4% está genial ¿por qué? porque sube los tipos de interés y en un momento dado yo lo he hecho así en un momento dado dices ahora me compro un bono con la misma duración que mi hipoteca por la hipoteca pago 1,4% por el bono recibo un 4% y dices jolín te da más por tu inversión de lo que pagas por tu deuda ese diferencial ya lo tengo garantizado con lo cual eso me olvido lo meto en un cajón y está produciendo para aprovecharte de eso tienes que pedir la hipoteca antes de que empiece la inflación yo por ejemplo compré un piso en Andorra no recuerdo exactamente pero creo que lo tengo al 1,15% o 1,25% no recuerdo buenísimo pero claro variable no, no tipo fijo tipo fijo y además lo tengo alquilado en Airbnb entonces me encajó bastante bien pero claro tienes que prever que va a haber inflación que en mi caso fue casualidad obviamente se hablaba de inflación y tal y era una inversión que me encaja además yo soy una persona muy estable a nivel a mí no me gusta que cosas externas puedan determinar lo que voy a pagar de hipoteca a mí me ha gustado oye hipoteca 300 no sé cuánto al mes y ya está ya lo tienes en la mente y ya está es una visión conservadora a mí me gusta también esa es como decir no me la quiero jugar me lo puedo permitir asumo en mi caso yo me dedico a temas de inversión con lo cual yo si hago una previsión de inflación me podía haber confundido pero si no te confundes pues al final te sale la jugada muy bien pero si no eres inversor profesional si no tienes conocimientos de economía yo muchas veces lo que digo es que hay que ser prudente con lo que haces si te lo puedes permitir y la tranquilidad es saber que vas a pagar siempre la misma cuota a lo largo del tiempo pues hay mucha gente que opta por una hipoteca fija no porque prevé que va a pasar esto o esto otro sino simplemente porque dice mira oye por personalidad ahí está soy conservador y no quiero sustos después y una vez que ya estamos en un periodo de inflación ¿hay alguna forma de podernos aprovechar de ella? pues si no has tomado las medidas previas adecuadas es complicado pero yo por ejemplo ahora que hablamos de que yo en bolsa no quiero estar si a la gente le digo el hecho de que haya esta inflación está obligando a subir los tipos de interés y eso permite invertir en bonos que dan una rentabilidad que durante 15 años no ha existido teníamos bonos que daban rentabilidad negativa o sea tú comprabas prestabas dinero a un gobierno y encima le tenías que pagar dinero era ridículo ahora tienes la posibilidad de obtener un 4% de rentabilidad en tu dinero con un riesgo mínimo bueno pues es una forma de verlo hay gente que dice ya pero es que la inflación es más alta en algunos países digo ya bueno pero es que esto es una inversión a 10 años la inflación no va a estar aquí 10 años probablemente ahora está un poco más alta pero ya tenderá a bajar con lo cual es una opción por ejemplo de utilizarla los bonos luego también ahora lo que está empezando a salir cuentas de intereses que al final es algo parecido es muy parecido depósitos que te garantizan durante un periodo de tiempo una rentabilidad de inversiones a más corto plazo tendrías las letras del tesoro puedes hacerlas a 3 meses 6 meses un año los bonos serían inversiones equivalentes pero a plazos más largos 3 años 5, 10, 15 depende un poco de tu visión de la disponibilidad que tengas de tu dinero pero también si te sobra realmente o lo vas a necesitar es que también con todo este tema de intereses están cuentas que lo dejas ahí y lo puedes sacar cuando quieras que es lo más líquido posible intereses más bajos eso es lo que bloqueas igual 6 meses 12 meses y luego ya estarían los bonos letras todo esto porque esto yo es algo que nunca me he metido por ejemplo en Interactive Brokers que es uno de los bloques que uso ahí tú lo puedes comprar directamente el bono porque para mí todo el mundo de los bonos y tal es lioso porque tú en un montón de brokers puedes ver el activo del bono pero la gente lo usa igual para especular con él lo compra lo vende pero luego también lo puedes comprar hasta que venza y ganar dinero pero es lo mismo o sea si tú inviertes en un bono en el típico broker y simplemente te esperas a que acabe recibes el dinero sí es decir aquí hay dos temas que es muy importante está la inversión como dices tú que la haces compro un bono que en el fondo piensa el bono es una deuda que emite el gobierno entonces tú le prestas tu dinero al gobierno y el gobierno a cambio te dice yo te voy a pagar un tipo de interés durante el tiempo que dura el préstamo todos los años te voy a pagar un tipo de interés pero para hacer eso tienes que ir directamente al gobierno bueno no si vas si lo compras según crea la deuda al gobierno vas al mercado primario las emisiones es la primera vez que sale ese bono claro y eso es en la página web en la página web puedes ir por Banco de España o por el tesoro el tesoro público esa es una opción pero tú puedes comprarlo el día después de haber salido y entonces ya accedes al mercado secundario ahí estás por por ejemplo tú has dicho Interactive Brokers vas allí y compras el bono le queda ya no le quedan 10 años de vida le quedan 10 años menos un día porque es el día siguiente pero las condiciones son las mismas el que el que ha emitido la deuda se compromete a pagarte un tipo de interés todos los años y un tipo de interés por el precio del mercado primario por el que salió claro imagínate que yo soy el gobierno y tú lo compras yo te digo yo te voy a pagar un 4% vale y tú dices vale yo te doy 1000 euros y tú me prometes un 4% anual durante 10 años digo sí de repente al cabo de 15 días vamos a poner un caso que es absurdo 15 días ese bono cotiza todos los días porque hay compradores y vendedores del bono hay gente que lo hace como dices tú para especular y el precio del bono baja mucho y ya no vale 1000 sino que vale 900 y entonces un amigo tuyo te dice oye Adrián yo por 900 te lo compro porque tú necesitas el dinero y no puedes esperar te digo vale ¿cuánto le pago yo a tu amigo? 4% yo he emitido una deuda al 4% pero ¿cuánto le cuesta a él? 900 con lo cual él ya no recibe 4% sobre 1000 él recibe 4% sobre 900 por tanto tiene una rentabilidad muy alta porque desembolsa menos dinero por eso se dice que cuando el precio del bono baja la rentabilidad que ofrece sube y viceversa si tú lo mantienes a vencimiento tú ya sabes que te van a devolver tus 1000 euros más los 4% anuales que percibes vale o sea solo por tenerlo recibes la rentabilidad o sea el interés y cuando se acaba te devuelven lo que cuesta el bono lo que tú prestaste lo que tú prestaste al gobierno si lo haces por el camino y lo deshaces entonces depende el precio del mercado ahí puedes perder dinero porque eso depende o ganarlo hay gente que especula porque cree que va a subir el precio y no pretende mantenerlo hasta el vencimiento bueno al final también en los mercados secundarios son necesarios ¿no? también para dan una liquidez y no podríamos hacer nuestros negocios yo cuando quiero entender como o sea lo que hace la gente me fijo en lo que hace y no tanto en lo que dice entonces por eso creo que es interesante que nos expliques cómo inviertes tú mira yo 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 ahora mismo por ejemplo yo gestionaba un fondo durante 13 años de casi 500 millones de euros y y gestionaba el dinero de los demás y el mío propio estaba dentro de ese mismo fondo o sea hacía lo mismo con mi dinero que con el dinero de los clientes ahora solo invierto ya mi dinero entonces hay una parte que lo hago con una visión casi de un juego ¿no? para mí trading es jugar veo algo que puede ser una oportunidad en el corto plazo y destino algo de mi dinero a intentar pues ganar ¿no? a veces sale bien a veces sale mal y luego tengo la parte que importa que es mi patrimonio ¿no? lo que he ido acumulando durante mi vida laboral y eso con eso juego poco simplemente lo que hago es moverlo de un tipo de inversiones a otras entonces yo en 2022 en enero hacía un vídeo que decía me bajo de la bolsa señores yo no me gusta lo que veo y sigo sin estar lo único que he invertido en bolsa por ejemplo ha sido en un ETF en la bolsa china a finales del año pasado y luego hice algo más a principios de este año porque el entorno me gusta ahí todo el mundo habla fatal de China de todo lo mal que está la situación me gusta porque es una muestra de pérdida de fe es como ya no está la gente invertida y ya ya han liquidado sus posiciones es verdad que fue como una moda un poco de China pero después de que abandonaran el COVID-0 todo el mundo dijo esto es la bomba y tal y ahora han perdido otra vez la fe y es un entorno y están bajando tipos están haciendo lo contrario que hacen los bancos centrales en Europa y en Estados Unidos con lo cual me gusta el entorno y ha caído un 75% desde máximo es como un ETF indexado a la economía si tienen varios ETF y hay uno que se llama China Enterprises Index que bueno te hace una réplica de las compañías más grandes allí y a mí es el que he usado con lo cual es la única exposición que tengo compré el bono para cubrir el riesgo de la hipoteca o sea cuando descubrí que tenía ya un margen de beneficio garantizado dije pues me compro el bono y de esa manera lo caso con la hipoteca y me olvido pero eso quiere decir que tengo inmobiliario o sea en un entorno de inflación yo quería activo real con lo cual compré y en este caso compré vivienda física no a través de no rates ni nada nada parecido era vivienda física después compré oro y plata y tengo liquide la mitad de mis posiciones de criptomonedas tenía bitcoin y ethereum vendí la mitad por encima de 60.000 tuve mucha suerte ya había triplicado y el razonamiento era mira si vendo aquí la mitad con lo que gano ya la operación tanto si se va bitcoin a cero la suma de todo lo que tengo me ha dado dinero y no tengo que preocuparme si algún día baja esto a 10.000 o lo que sea vuelvo a comprar lo que ya liquide y luego últimamente estoy invirtiendo en cosas que no son tan tradicionales en proyectos proyectos como el de Uribice que seguramente le conoces de habitaciones.com estoy ahora entrando en una como invirtiendo en startups entre comillas tipo crowdfunding que te metes en proyectos que te parecen bonitos o inmobiliario fuera de España bueno son actividades que están alejadas de lo que es el formato habitual pero que te dan yo creo pues una no acumulas demasiado riesgo en una única cosa y luego pues seguir generando con el trabajo claro ya eso yo creo que que nunca se para puedes tener las mejores inversiones del mundo que si no tienes una fuente de ingresos estable no vas a estar igual de tranquilo supongo que si eres Warren Buffett no hace falta que sigas generando mucho más hay gente que alcanza un nivel de patrimonio tan tan grande que ya pero la gente normal como digo los mortales pues siempre te viene bien aparte que a mí me gusta el auto exigirme pues conocer nuevas cosas aprender aprender de nuevos negocios aprender de gente nueva y es que estoy descubriendo en muchos de vosotros la ilusión que tenéis que se me está contagiando mi mujer dice pero no te vas a jubilar nunca digo pues creo que no que me estoy re enganchando al mercado laboral la verdad sí para mí lo veo como que aunque tengas todas las emisiones del mundo el trabajar es lo que te hace seguir en haciendo cosas que te gustas estando feliz luego también me hablas de oro que es un activo que oro plata que es interesante pero es algo que yo nunca he entrado porque me da cosa por varias razones número uno invertir en oro a través de ETFs no lo acabo de ver porque creo que no es como no es la gracia y no es para lo que lo querría invertir oro y tenerlo en mi casa no no lo veo yo no lo veo invertir y tenerlo en un banco puede estar bien pero claro en el hay una catástrofe ve al banco a ver a ver qué te dicen entonces no sé tú tienes la duda de alguien que es muy conservador no es como diciendo estoy viendo los miedos a todas las posibilidades porque en el fondo dices plantearte que si lo meto en una caja fuerte tu miedo no es me van a cobrar un tanto por ciento por tenerlo allí guardado y el oro no produce un dividendo con lo cual al final tengo un activo que me cuesta dinero mantener pero tú fíjate lo que dices lo meto en un banco y a saber qué le pasa a este banco eso es una visión súper conservadora como diciendo jolín que igual no me dan lo que es mío el de hacerlo dejarlo en casa el riesgo es que claro te lo pueden robar una caja fuerte tú en tu propia casa pero bueno siempre te puede entrar alguien te da una paliza y te lo quita al final tienes que buscar un mix un oro que no sea real tipo a través de un producto financiero no me fío yo tuve esa duda y al final opté por un producto financiero con réplica física es decir que de alguna manera te lo deben por así decirlo se supone no vas nunca a comprobarlo pero se supone por el producto que es que cuando tú compras ese producto financiero el gestor de ese producto financiero si está obligado a comprar físicamente el oro y almacenarlo no lo tienes tú entonces se supone que existe bueno hay un salto de fe como en todo lo que hacemos yo espero que no que no me roben te voy a decir mi portfolio a ver si por favor a ver que opinas todo por aquí apuntado no ser muy duro para nada mira yo tengo 50% en cuentas de intereses cosas a tipo fijo de intereses cosas así un poco diversificado también en bancos brokers pero al final son cosas que te dan 3-4% también intento yo ya saber que soy conservador vale también intento en varias divisas euro, dólar franco, suizo bueno esas 3 luego fondos bueno un fondo indexado al mundo MCI World el que se llama ACWI ACWI vale es el 30% vale 10% liquidez cash para más que nada para el negocio bueno pues para poder ir trabajando y 10% entre un piso y cripto vale objetivo objetivo de inversión que también es largo plazo y que vaya creciendo y no perder es una cartera muy buena el 50% es el equivalente a lo que hablábamos antes de la renta fija de los bonos letras depósitos da igual son son productos de máxima de máxima garantía que te permiten no perder capacidad adquisitiva no te van a dar mucho más de lo que es la inflación pero al menos tú mantienes tu dinero creciendo o capitalizándose al mismo ritmo que sube el precio de las cosas que compramos se podría añadir también igual bonos ahí sí pero lo tienes cubierto es decir el bono no deja de ser una inversión que es un poquito más larga en tiempo pero el concepto es exactamente el mismo que estás replicando con las cuentas remuneradas igual te daría un poquito más de rentabilidad alargas un poco más la duración pero el concepto es muy bueno podrías simplemente esa pata diversificarla para que no sean depósitos a corto plazo imagínate que dentro de dos años bajan los tipos de interés ya no te van a ofrecer esos depósitos a esa rentabilidad mientras que si tú has bloqueado la inversión en un bono a diez años aunque bajen los tipos eso te va a seguir dando la rentabilidad que quieres con lo cual esa diversificación ese puntito de alargar parte de lo que tienes a plazos más largos estaría muy bien ¿y eso sería con bonos únicamente o con de esas cosas que te lo bloquean pero nadie te bloquea diez años te bloquea uno máximo diez años porque largarlo más de tres en los otros productos lo vas a tener muy complicado después tienes la parte de bolsa de te cuento una anécdota que te va a gustar aunque no te lo creas tienes en ese índice los siete magníficos que son los Nvidia Facebook Apple Microsoft Amazon bueno ya sabes antes le llamábamos los FUNX luego entró Nvidia bueno estas siete multinacionales que están liderando el proyecto de inteligencia artificial y que lo han hecho espectacularmente bien vale pues en ese índice esas siete acciones y es un índice global o sea está prácticamente está todo todo esas siete acciones pesan más que China que Reino Unido que Francia y siempre se me olvida el cuarto país pero vamos otro país de este tipo es decir hay tal concentración de peso en esas siete compañías tecnológicas que si corrigiesen fuerte lo va a hacer muy mal el índice que no pasa nada porque ahora estás capturando todo lo contrario el beneficio de que esas compañías lo han hecho muy bien pero si hay que conocer que ya no ofrece tanta diversificación como pasaba antiguamente ya vale porque porque se ha concentrado mucho valor esas mismas compañías pesan un treinta y tantos porcientos del SP500 un más un 50% del Nasdaq entonces yo al final lo que quiero es un activo de bolsa y olvidarme claro totalmente yo es el que uso habitualmente cuando quiero estar para no tener que andar haciendo mi propio índice porque la otra opción es que dices me compro un poquito de esto y un poquito de esto pero bueno te lo puede hacer un gestor si tú no lo quieres hacer pero si tienes que ser consciente de que te ha venido fenomenal lo que ha pasado con estas compañías pero cada vez tienes más peso en ellas o sea si tú dices a mí no me gusta tanto el panorama de estas compañías te diría pues entonces ten cuidado porque te puede afectar si te gustan estás fenomenalmente al final lo que quiero es tenerlo 10-20 años y no tener que hacer nada si es a largo plazo te diría porque es que a largo plazo no encuentro tampoco un fondo de gestión activa por así decirlo tampoco soy muy fan porque es muy largo plazo y en mi opinión no vale la pena acabar pagando y tal pero bueno al final es que tampoco hay un porfolio perfecto sino no y además si tú tienes un perfil conservador tienes inmobiliario tienes un 50% en producto seguro tienes oro que es un activo no tenías ¿cuál era el otro que era? criptos bueno criptos es que es otro mundo depende del porcentaje que tengas y que criptos tengas que no todas son iguales solo bitcoin un poco ethereum vale pues te diría que tienes un porfolio yo tengo inmobiliario yo tengo criptomonedas yo lo que no lo que yo sí tengo en mi cartera que no tienes tú es lo del oro y la plata la renta fija también la tengo al final yo la única diferencia grande de mi cartera con la tuya es que yo la exposición a renta variable que tengo hoy está en China exclusivamente y no tengo lo demás mientras que tú lo tienes en un índice muy global que tiene un peso importante en las multinacionales estadounidenses la verdad que todo el mundo de inversión me apasiona pero no quiero que me robe más tiempo del extintamente necesario porque como que no quiero crearme otro trabajo por tener que gestionar lo que gano trabajando es que es un trabajo en sí es decir aquí tienes la opción de buscar algo que no te quite el sueño que es lo que has hecho tú que yo creo que está fenomenalmente planteado porque no te quedas con el dinero en la cuenta que eso es un error y planteas una inversión diversificada tienes la segunda parte buscarte un gestor de confianza que tome las decisiones por ti que es delegarlo y luego tendrías la tercera la tercera es no no yo quiero dedicar una parte importante de mi tiempo yo tengo un montón de clientes que dicen no yo quiero aprender a hacer lo que tú haces quiero aprender de mercado quiero aprender a leer lo que está pasando con la economía y digo sí está fenomenal yo les enseño encantados pero es un trabajo más tienes que dedicarle tiempo tienes que dedicarle esfuerzo sí yo creo que cuanto también cuanto más corto plazo quieras ver resultados más inversión de tiempo tienes que hacer si quieres ganar a 20 años no va a requerir tanto trabajo que si quieres ganar a 5 por supuesto y de hecho el largo plazo para vosotros que sois gente joven mi padre tiene 91 y mi hijo uno de ellos tiene 25 y cuando me preguntan sobre el mercado les cuento cosas completamente distintas a mi hijo le digo busca una cartera como la tuya Adrián de algo razonable diversificado que no te quite el sueño que haces aportaciones periódicas y te olvidas y a mi padre le digo no existe el largo plazo para ti no existe no hay 20 años entonces tú has hecho toda tu carrera profesional tienes tus ahorros ¿cómo los colocas para no perderlo? porque si baja la bolsa un 50% y tú tienes invertido todo en bolsa pues es muy duro que pierdas la mitad de todo lo que has ganado en tu vida porque a lo mejor no tienes tiempo de recuperarlo entonces hay que hay que pensar siempre en estos términos cuando tú le dices das un consejo a alguien tienes que ver con quien hablas qué perfil tiene no claro al final el tema de estos son finanzas personales está para las finanzas y personal ¿y cuál es tu patrimonio? a lo mejor alguien que tiene un patrimonio mínimo yo no le recomiendo hacer determinadas partes de inversiones arriesgadas alguien que tiene mucho patrimonio digo bueno pues un 10% un 5% ahí lo puedes meter que no pasa nada sí sí luego también está la duda de cuándo vender ¿no? esa eso yo entiendo que la respuesta fácil sería cuando cuando todo ha caído no vender pero pero entiendo que hay más ahí detrás en general en general hay que vender cuando no apetece vender y hay que comprar cuando no apetece comprar míralo de esa manera ¿no? nadie quiere comprar China y por eso yo compro China todo el mundo quiere estar en en Nvidia en Meta en Amazon en Microsoft digo bueno pues a lo mejor no es el momento de estar ¿sabes? no quiere decir que te tengas que bajar de las tendencias pero acuérdate lo que pasó con los memes stocks en 2020 2021 con los NFTs había como una especie de el hype este de persecución de la idea caliente ¿no? ahora es la inteligencia artificial la diferencia es que la IA sí tiene todo el sentido del mundo y a ciertas cosas que hacíamos en 2020 2021 era un disparate ¿no? entonces decirle a la gente bájate aquí de las criptos o bájate aquí de los NFTs o tal te miran como diciendo pero tú estás tumbado si esto es lo que todo el mundo quiere digo ya es que igual cuando las cosas son ya demasiado estirado demasiado euforia es un síntoma de que estás ya en la fase final de ese recorrido no, eso totalmente de acuerdo y es como fácil verlo a todo el pasado pero en el momento es totalmente loco ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que hace la gente a la hora de invertir? lo primero que veo que es un error muy habitual es querer forrarse a corto plazo ¿no? yo lo que digo que entiendo que pensabas como yo que la inversión no es para ganar dinero la inversión es para conservar y multiplicar tu dinero porque el dinero se gana trabajando sí este es un punto yo creo que tienes una visión muy similar a la mía al final lo otro es casi es una apuesta cuando tú pretendes forrarte con un pequeño capital y salir adelante con eso la gente que te dice no, me compro una cripto y que multiplico por mil veces digo eso es una apuesta tío eso no es una inversión ¿por qué? porque yo a lo mejor te dice tú tienes cripto tú lo haces pero es que el porcentaje que yo tengo de mi cartera en cripto no va a hacer que me haga rico eso no es el objetivo como tú dices yo mi objetivo es que dentro de 10 años mirar mi patrimonio y que haya crecido al menos en la proporción de lo que ha aumentado el coste de vida y ojalá sea dos o tres veces eso pero yo me lo planteo así el que tiene mil euros y lo que pretende es acabar con 100 mil digo perdóname lo más probable es que pierdas los mil euros ese es un error muy típico y cuanto menos tienes más te arriesgas o más gente hay dispuesta a arriesgarse porque lo que quieres es dar el pelotazo porque claro yo le digo a mi hijo que tiene mil euros ahorrados e invierte en esto que te van a pagar un 4% y le entra la depresión no tiene sentido tampoco invertir mil euros o mil euros al mes o 300 euros al mes solamente una cosa tiene sentido y es que te acostumbras a hacerlo ahora si tú les acostumbras a invertir con mil euros ahora que no va a ningún lado no van a conseguir nada pero les metes la dinámica habrá un día que tendrás 10 mil y dentro de unos años 100 mil si ya has aprendido a hacerlo con cantidades pequeñas pues ya lo has incorporado como en tu día a día y eso sí es importante porque si no a partir de qué cantidad concreta merece la pena invertir yo creo que es mejor decir esto es como aprender a lavarte los dientes de pequeños es una rutina parte de tu dinero lo ahorras y lo inviertes al principio no te va a dar nada pero cuando te quieras dar cuenta llevarás una vida trabajando y dirás oye mira que bien la decisión que tomé al principio a lo que me refiero que la inversión en mi opinión tiene sentido cuando es periódica aunque sea poco dinero pero si es periódica acaba teniendo todo el sentido del mundo a largo plazo sí esto a lo mejor tú lo has experimentado normalmente además uno tiende a gastarse lo que tiene es decir que hay mucha gente que te dice no si yo ganase en lugar de 800 2.000 me sobraría digo no te gastarías los 2.000 y si ganase 5.000 digo te gastarías 5.000 es verdad que hay un punto en que ya no empiezas a gastarte lo que ganas pero es impresionante cómo nos adaptamos a nuestra capacidad adquisitiva entonces si tú no destinas una parte al ahorro pierdes la disciplina de hacer eso es como decir no mira un 10% es que al principio es nada son 50 euros digo perfecto pues 50 euros luego serán 500 luego serán 5.000 pero hazlo porque eso te va a ayudar a hacer una cartera como la que tú tienes si no tomas ese camino lo que vas a hacer es vivir de lo que ganas gastándotelo todo y no va a haber ahorro no va a haber inversión y nunca sabes las vacas flacas pueden llegar en cualquier momento hablando de inversión en bolsa se puede invertir de un montón de formas distintas pero para simplificarlo sería un ETF un fondo indexado un fondo de inversión o acciones individuales y hay gente que prefiere acciones individuales porque las cosas como son es más rentable si lo haces bien al igual que puedes perder más si lo haces mal ¿cómo se hace un análisis de estas empresas para ver si vale la pena invertir? bueno si tú vas a comprar una acción en particular piensa que tú dices que la acción puedes ganar más y perder más un índice es un conjunto de empresas claro cuando metes un conjunto diversificas con lo cual ni sube tanto ni baja tanto como la acción suelta cuando tú valoras una acción valoras un modelo de negocio dices ¿tiene sentido lo que hace esta compañía o no? y a partir de ahí si no tiene sentido no deberías invertir esto te lo diría Warren Buffett tú compras una idea un concepto y luego la empresa es la gestión de esa idea ese concepto si está bien gestionada lo que genera son ganancias en el tiempo estables o cada vez mayores que es como la forma en la que te retribuyen a ti te pagan un dividendo por ejemplo o recompran sus acciones la clave aquí es si el precio al que cotiza en el mercado refleja el precio futuro correctamente o un exceso del precio o un defecto si está cotizando muy baja los inversores value que llamamos lo detectan como una gran oportunidad a largo plazo esto está mal cotizado esto está demasiado barato si está muy cara la pregunta es ¿está muy cara porque actualmente no justifica lo que gana el precio que tiene pero si va a justificar lo que gana en el futuro Nvidia es un buen caso Nvidia está carísima pero lo que hay implícito en el precio de Nvidia es que va a ganar mucho dinero que va a ganar un dineral durante los próximos años a raíz de la fabricación de todas estas tarjetas semiconductores que van a estar implementados para sacar el máximo partido a la inteligencia artificial si te equivocas en ese concepto evidentemente te vas a pegar un guantazo si no probablemente Nvidia va a seguir haciéndolo bien ¿y cómo se puede saber si una acción tiene el precio justo? o sea ¿cómo se calcula esto? hay muchos ratios el más conocido el que todo el mundo habla es el PER el precio respecto a los earnings o a las ganancias de la empresa hay ratios que midan el PER 10 es que la acción es tanto lo que gana no sé cuánto cuánto tiempo tardas cuántos años tardas en recuperar el dinero que has invertido vía beneficios pero también hay ratios venta es decir cuando yo compro esta acción cuánto estoy pagando por lo que vende realmente de su producto estás pagando tres veces ventas cuatro veces ventas y hay una estadística histórica que tú puedes ver que te dice más de cuatro veces ventas es una barbaridad es una locura y nunca ha salido bien por ejemplo tres también es mucho dos cada uno utiliza esos ratios hay gente que utiliza ratios fundamentales hay gente que utiliza información de análisis técnico hay gente que lo lleva al mundo macro sabiendo si hay recesiones lo que pueda pasar con los beneficios empresariales las técnicas de análisis son muy variadas te tienes que buscar aquella con la que te encuentras más cómodo es como si yo te preguntase ¿qué tipo de contenido haces? dices bueno pues aquel con el que me encuentro cómodo no hay una fórmula hay otros tíos que tienen un éxito tremendo y hablan de otras cosas de las que yo no tengo ni idea pues aquí te pasa igual analizas en base a aquello que controlas y en el mundo del trading porque tú has sido trader durante muchos años y a día de hoy sigues haciendo para ti ¿cómo una persona puede entrar en este mundo? hay mucha gente que le interesa el trading probablemente pensando que el trading es una cosa que no es pero ¿cómo se puede entrar de forma sana en esto? mira yo yo intento quitarle todo el glamour que tiene al análisis y de hecho las cosas que hago de formación están pensadas para gente que no tenga ningún conocimiento de economía yo lancé un curso de economía para gente que no sabe de economía porque creo que se puede enseñar sin haber estudiado una carrera simplemente estos conceptos que hemos estado barajando hoy en la entrevista de cómo pierdes tu dinero qué implica la inflación cómo puedes invertir lo del bono lo de la rentabilidad y el precio todas estas cosas los bancos centrales cómo afectan los tipos de interés son cosas que deberían enseñarse en el colegio realmente entonces yo enseño esa parte y luego enseño la otra la otra es tiene más atractivo porque te pones delante del mercado y te pones a analizar en vivo lo que está ocurriendo el petróleo el oro la bolsa española la bolsa americana el nasdaq apple y te ven el tío que está contigo te ve el proceso de análisis dices vale yo por ejemplo les digo qué es lo primero lo primero es saber si la tendencia es alcista o bajista entonces cómo cómo se hace eso se hace de esta forma vale una vez tienes determinado esto ya sabes si quieres comprar o vender ahora dónde tú preguntabas antes dónde compro dónde vendo digo vale pues vamos a buscar unas herramientas no te van a dar jamás un 100% de fiabilidad es imposible eso pero si vamos a intentar usar unas herramientas que te den una probabilidad de éxito un poquito mayor que el que no tiene ni idea y a partir de ahí empieza lo que llamamos la gestión del riesgo es y si me equivoco cuánto voy a perder y si acierto cuánto voy a ganar bueno pues toda esa mecánica de de no saber nada a de repente tener esas herramientas es lo que yo enseño cuando yo doy clases o me dedico precisamente a eso pero lo hago en vivo porque creo que enseñarlo en teórico no vale de nada entonces yo lo llevo haciendo casi 40 años y cuando decido hacer esto es como déjame que te enseñe lo que he aprendido pero no para tirarte flores si es que para eso como yo he tenido profesores muy buenos en la carrera y casi nunca eran los catedráticos que sabían un montón y escribían libros eran profesores más de andar por casa que te hablaban con un lenguaje que se entendía que entendías todo lo que te decía y yo intento al menos cuando enseño hacerlo de esta forma porque en el mundo del trading es más tener herramientas que te ayudan a hacer tus análisis y tal o es más tener una estrategia porque se habla también mucho de estrategia a ver tienes que tener una metodología la estrategia muchas veces se habla de ella como una caja negra es en el sentido de si pasa esto esto compro si pasa esto esto vendo eso es un entiendo que eso como para la gente es como lo mejor es como la fórmula porque no lo han probado es durísimo cuando esas señales empiezan a ir mal que pasa muchas veces se pasa fatal te entran todas las dudas del mundo la metodología es algo más subjetivo es como busco unos patrones determinados y cuando se cumplen decido que merece la pena arriesgar sabiendo que limito la pérdida máxima que voy a sufrir y lo más difícil cuando llegas a pérdida tienes que tener la valentía de decir dije que aquí me iba esto es como si estás en un casino jugando y dices me voy a gastar mil euros y llegas a los mil de gasto y vuelves a sacar la tarjeta de crédito y la metes en la maquinita y dices no, no, para, para, para eso es ser no disciplinado si has dicho que cuando gastases mil te ibas a tu casa vete porque acabas sino con un problemón y esa parte es lo que llamamos la educación psicológica cómo enfrentarte tanto al éxito como al fracaso de tus inversiones que es otra parte muy bonita que yo también enseño porque no hay un curso sobre esto en concreto pero es algo que tú llevas acumulando experiencias durante casi cuatro décadas y dices jo qué duro fue yo recuerdo la crisis 2008 gestionando el fondo el sector nuestro bajo un 90% y dices qué se te pasa por la cabeza y digo bueno yo no dormía era como decir una obsesión con el mercado con los fines de semana no desconectaba bueno pues enseña esas cosas que está muy bien que la gente las aprenda porque con el fondo tú eras uno de los gestores de fondo pero entiendo que sería todo un equipo de personas gestionando eso qué es lo que hacíais exactamente analizar el mercado hacer vuestros análisis e invertir todo el dinero en vuestros análisis mira nosotros éramos la parte sobre todo más cuando ya estaba maduro el negocio del fondo nuestro éramos dos gestores uno era el antiguo country manager de Bank of America que era un analista fundamental se pasaba el día tenía modelos de valoración de las acciones era como este banco está barato este banco está caro veía si lo que estaban haciendo iba por el camino correcto si había cubierto el riesgo de divisa se hacía el análisis digamos como de las tripas de la compañía y yo hacía la parte de análisis técnico y cuantitativo yo miraba la evolución del precio de esas acciones y entonces estábamos sentados al lado y estábamos todo el día hablando y elaborábamos él elaboraba la lista de lo que le gustaba y la lista de lo que no le gustaba y yo hacía lo mismo con mis técnicas y luego las cruzábamos cuando coincidíamos montábamos estrategias que no nos gustaban vendíamos el valor que nos gustaba lo comprábamos pero nuestro fondo era una cosa que se llamaba market neutral eso quiere decir que no si yo compraba Banco Santander porque me gustaba normalmente lo que estaba vendiendo era otro banco a veces era BBVA o era CaixaBank o era Sabadell o era Banco Unicrédito en Italia es decir hacíamos como una apuesta ¿quién lo va a hacer mejor? o sea ¿y quién lo va a hacer peor? para que te hagas una idea es como si hoy si yo te preguntase no me digas si va a subir Apple o no dime si Apple va a subir más que Microsoft vale y si tú crees que Apple va a subir más que Microsoft yo compro Apple y vendo Microsoft o sea era como intentar tener los mejores de cada sector era como decir quiero quedarme con lo que hay en medio o sea quiero la diferencia y eso que te permitía que cuando el mercado se desplomaba como pasó en 2008 no es que tú hayas comprado y se hundan tus inversiones sino que pierdes en las que has comprado pero ganas en las que has vendido y de esa manera conseguíamos retornos pues muy de tu perfil conservador que era 4, 5, 6% después de comisiones pero con independencia de lo que hiciese el mercado y eso a los ricos les encantaba porque como tú dices el rico no quiere forrarse invirtiendo quiere vivir tranquilo sabiendo que gana más de lo que es la inflación anual claro y a nivel regulaciones con los fondos es algo que entiendo que debe ser complicado porque vosotros estáis asociados con BBVA si no me equivoco entiendo que por esa parte más sencilla pero fue complicado todo eso mira para alguien que está como tú en Andorra vas a encontrar un paralelismo muy curioso nosotros montamos el fondo en Gran Caimán y cuando la gente les decía estamos en Gran Caimán decían vais a defraudar digo no 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 estamos regulados por la CNMV nuestro socio es BBVA y tributamos en España entonces nos llegaban los del otro lado nos decían sois imbéciles o sea podéis estar en un sitio donde podríais estar no pagando impuestos y sin embargo y eso es una decisión muy personal nosotros teníamos un socio que era BBVA y bajo ningún concepto queríamos que hubiese un problema de imagen o de regulación en torno a lo que hacíamos pero lo montamos en Gran Caimán porque se tardaba un mes solamente eran las facilidades de lanzar el fondo mientras que si lo hacíamos en Luxemburgo tardábamos un año si nos íbamos a Dublín tardábamos nueve meses con lo cual lo que hicimos fue creamos la carcasa allí y tan pronto la regulación en España permitió hacerlo aquí nos lanzamos los fondos aquí con lo cual si tienes hay muchos fondos de inversión que se domicilian en sitios donde los impuestos son más beneficiosos es muy duro que la mitad de lo que ganas lo claro que haber pagado lo pares cuando tú yo entiendo que la gente dirá pues eso es porque ganas mucho digo bueno cuando tú trabajas hasta julio para el país y a partir de julio para ti me lo cuentas porque ahí el business model del negocio es comisión de lo que gana el cliente si no me equivoco creo que lo dijiste en un sitio un 20% eso es la del éxito si tú imagínate tú eres mi cliente y vienes a mi fondo y me dices Pablo yo quiero invertir en tu fondo en el momento álgido cuando más caros éramos te cobrábamos un 2% es decir un 2% por gestionarte el dinero y luego de lo que ganemos el 20% nos lo quedamos y el resto evidentemente es del cliente y luego estos fondos no sé si se puede saber pero cuando se cierran se venden o se cierran y ya está bueno depende si hay fondos que se cierran porque no aceptan más dinero simplemente hay un caso muy famoso de Renaissance en Estados Unidos que ha tenido tal éxito lleva siendo uno de los mejores fondos de hace 30 años que ya solamente gestiona el dinero de sus empleados y de los dueños es alucinante son todos millonarios pero normalmente hay fondos que alcanzan un nivel nosotros a los 500 millones de dólares dijimos ya no podemos gestionar como lo hacemos más cantidad porque empezamos a impactar en el mercado y ahí dejamos de captar más dinero y hay fondos que tienen porque el activo es muy líquido pueden crecer muchísimo más cuando lo cierras si lo cierras por falta de éxito lo que pasa es que los clientes te van sacando el dinero devuélveme el dinero que no quiero seguir invertido y hay un momento en que los costes de mantener eso abierto son mayores que el beneficio que te reporta en cuyo caso pues acabas liquidando la sociedad y la otra opción es venderlo nosotros vendimos nuestra parte a BBVA o sea ese fondo sigue o siguió por desgracia estas cosas no se trasladan cuando son fondos de autor son fondos de autor y cuando el autor desaparece pues por mucho que quieras tenerlo no tiene sentido con lo cual lo compraron pero para nada y otro tema que te quería comentar que al final a gente más joven le preocupa es todo el tema de las pensiones es un hecho que es algo insostenible es algo que al menos como está planteado ahora dentro de unos años será totalmente imposible a no ser que lo cojan de otro lado o lo que sea pero claro veo a muchas personas jóvenes que ven que van a tener que pagan un montón de impuestos que van a estar pagando impuestos durante un montón de años y probablemente cuando se jubilen no tengan pensión o tengan menos pensión contar con que vas a tener una pensión de la que puedas vivir en el futuro si eres joven creo que es un error que te van a dar algo de pensión sí es un tema muy social yo creo que ningún gobierno va a prescindir del servicio de una pensión pública pero puede pasarte perfectamente que no cubra tus necesidades que lo que recibas sea una cantidad muy pequeña mi consejo y esto es un poco en la misma línea de lo que hablábamos antes tienes que aprender a invertir tus ahorros y forzar ese ahorro aunque parezca imposible pero tienes que conseguir ahorrar algo y crearte tu propio plan de pensiones privado complementar lo que te puedan dar en el futuro con algo privado porque probablemente las cuentas públicas no salen y la población cada vez nace menos gente respecto a cada vez vivimos más años tenemos un modelo de pensiones que estaba pensado para cuando la gente vivía setenta y tantos años y había muchos niños por familia pero eso ya no es una realidad cada vez vivimos más años chupamos más del bote a partir de los sesenta y cinco en adelante y cada vez hay menos gente joven que sustenta ese modelo con lo cual es que está abocado al fracaso si yo a mis hijos se lo digo no contéis con qué vais a vivir del estado luego también el tema es que así explicado tiene sentido y creo que cualquier persona quien lo entienda lo va a empezar a hacer pero obviamente va a haber mucha gente que no lo va a hacer y llegará un punto en el que haya gente que se jubile que no tenga pensión que no pueda vivir y eso va a ser un problema para la sociedad en general si ahí tenemos esa batalla de la izquierda y la derecha sobre la renta mínima básica que hay que proporcionar al individuo bueno nos meteríamos en temas muy políticos pero si es un drama es un drama porque para solucionar este tipo de problemas tienes que preverlos con muchísimos años de antelación no vale con decir tengo un problema y en dos años digo no en dos años no arreglas nada ya tenías que haberte puesto a solucionar el problema de las pensiones por ejemplo ¿qué va a pasar? pues que va a haber una crispación social de hecho aquel que necesita más el apoyo del estado va a estar muy ligado a votar a los partidos que con una mentalidad digamos más socialista intentan generar un suelo de sustento mientras que el que está más ligado al emprendimiento capitalismo el triunfo en el negocio que si tienes suerte y le va bien gana dinero te dirá no no yo lo que quiero es que pagar menos impuestos porque casi todo lo pago de mi bolsillo sanidad educación y no quiero que me quites parte de lo que gano y que la gente sea un poco más consecuente y que trabaje más o sea ahí te metes en un mundo de decisiones políticas complicadísimo es un mundo complicado muy complicado y una persona que consiga ahorrar 300 euros al mes y que pues que quiere quiere prepararse para su pensión su futuro tal como le recomendarías o que crees que es más interesante invertir con ese dinero todos los meses a ver en bolsa si tienes si es alguien joven por ejemplo y tú me dices yo quiero invertir en bolsa te diría haz aportaciones periódicas sería el equivalente un DCA que se llama haz aportaciones periódicas en un índice lo más global posible porque te vas a comer crisis pero también vas a tener luego periodos de grandes subidas bursátiles no quieres estar dedicado a esto sino que es algo que no quieres que te robe tiempo de tu día a día algo así en los bonos no puedes invertir todos los meses todos los años ¿por qué? porque hay ventanas los bonos en Europa durante 14 años no han sido una opción porque no daban rentabilidad ahora sí con lo cual hay que aprovechar estos escalones para cargar inversión en este tipo de activo que te dure 10 años porque es como lo de la hipoteca de antes o la pillas cuando hay que pillarla o ya no la puedes ya no la puedes conseguir a ese tipo después entonces ahí tienes que entender que hay productos que están disponibles siempre para meterte y otros en los que realmente hay como unas ventanas de oportunidad ¿no? entonces yo te diría en bolsa hazlo como un DCA en bonos no en bonos cada X años cada 10 años tendrás tu oportunidad y ahí hay que aprovechar y meterse en el oro lo puedes hacer de forma paulatina también por ejemplo en criptos también lo puedes hacer de forma paulatina y en inmobiliario el mayor problema es que hay que tener mucho dinero para invertir en activo real y no todo el mundo se puede permitir el lujo de decir pues me voy a comprar una segunda o una tercera residencia claro sin duda y dejando ya un poco de lado mundo inversión y pasando a ya más Pablo empresario cuéntame un poco cómo estás haciendo ahora tu business alrededor de YouTube porque lo que hablábamos antes de que antes bueno llevas subiendo vídeos a YouTube no sé si 8 años o más pues es curioso porque subí vídeos hasta 2013 pero no porque quisiese explotar el canal de YouTube sino que para mí era como el sitio donde depositaba los vídeos que tenía de una página web que se llamaba aprender a operar punto com y fue una compañera que justo en la época del COVID me dijo tío ¿por qué no lanzas el canal de YouTube si te sigue mucha gente? ¿por qué? y a partir de 2020 en adelante fue cuando tenía el canal 16.000 suscriptores ahora ya pues hay más de 200.000 que bueno y ha sido estos tres años porque o sea empezaste a hacer como un contenido que yo creo que no existía que era como más de vídeos de media hora 40 minutos como más con el powerpoint como más adulto un contenido y que tú me decías que era como anticlicks pero yo creo que también fue como esa vaca púrpura de algo distinto que al final llama la atención y dentro de YouTube hay un montón de contenido de este nicho obviamente hace tres años no tanto pero había era como algo totalmente distinto yo me acuerdo del primer vídeo que vi tuyo nos recomendó un amigo tipo porque hablamos mucho de inversiones de qué hacer no sé qué no sé cuántos y tienes como un montón de información y él me dijo como mírate este que está guay y se ve mucho más serio que todo lo que hay yo me siento un anciano en el mundo de internet o sea de hecho mis hijos claro es que son como como tú entonces me hace mucha gracia porque hay veces que están tal y les oigo decir otra vez papá como diciendo déjame unos segundos al menos me están quitando de las redes sociales pero es verdad que me hacen recomendaciones no así no papá haz esto otro pero que sales así pero haz esto tal pero uno mires para allá usa dos cámaras fíjate de cosas que ven de gente como tú que les gusta y dicen esto funciona muy bien y está hecho está aprobado esto y está genial esas miniaturas que tienes son un horror no te las puedes hacer tú en el Canva o en el PowerPoint y se contrataron tío o sea la luz el croma no sé es muy curioso porque yo estoy viviendo como esta experiencia de meterme en redes sociales para mí es el vehículo porque el contenido es de mi época es decir yo lo que cuento es lo que he aprendido durante casi 40 años pero luego la forma de mostrarlo al mundo es con con canales que están totalmente saturados de gente joven y la pregunta es cómo llegas cómo les cuentas las cosas yo creo que el contenido tiene mucho valor porque os va a cambiar la vida o sea dentro de el que de alguna manera consuma el contenido que yo hacía ahora dentro de 30 o 40 años probablemente dirá jo qué bien que escuché a este tío en aquella época porque gracias a eso he montado un sistema de ahorro un plan de pensiones privado o sea creo que de verdad le va a ayudar mucho pero claro eso es fiarlo a un plazo muy largo la pregunta es cómo cómo encandilas cómo gustas a alguien joven que está acostumbrado a juzgarte en unos pocos segundos y quiere seguir viendo tu contenido y bueno eso es lo que estoy aprendiendo y me ha me ha abierto puertas a conocer pues gente súper interesante como tú y y aprender de vosotros es decir bueno cómo lo hacen cómo lo hacen cómo cómo se lo ocurre porque ahora mismo te estás gestionando una agencia entiendo un poco miniaturas y todo esto entiendo que sí sí hasta hace nada seis meses lo hacíamos como digo yo todo todo en casa en plan cutre y y de hecho en uno de los de los podcast que grabé con fue con Javi me dijo tienes que invertir en esto tienes luego llegó otro y me dijo tienes que cambiar esa cámara tío esa webcam ese micro ese entonces poco a poco vas tomando lecciones vas haciéndolo vas viendo que te lo ponen en los comentarios oye se oye mucho mejor ahora o se ve mucho mejor o qué guay esto qué bien la miniatura no a todo el mundo le gusta hay gente que te dice no 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 vayas a esas miniaturas que todo el mundo usa pero da igual nunca contentas a todo el mundo pero la clave aquí es que el contenido sea de calidad yo creo que si el contenido es de calidad tarde o temprano acabas llegando y yo me y yo dedico mucho más tiempo a eso que a ninguna otra cosa lo demás lo tengo delegado como tú dices al final una agencia que te te ayuda con las miniaturas que te ayuda pues a a programar la la publicación de los vídeos alguien que te ayuda en las redes sociales porque hay muchos comentarios alguien que te pueda ayudar a montar el estudio como estamos haciendo ahora para que tenga mejor calidad la imagen y el sonido pero todo eso estamos suscrito claro si tu tu trabajo debe ser la creación de contenido de ideas de guiones y de grabación y no puedes estar haciendo otras cosas porque no no es tu no eres experto en en miniaturas por ejemplo claro y no y a mí me gusta mucho la tecnología y estoy con la IA haciendo yo mis propias imágenes pero porque me lo porque así es un hobby me lo paso bien me gusta pero lo hemos hablado antes tú tienes que generar un contenido a la semana me da igual si es uno dos o tres y al final dices bueno si quieres que tenga éxito te lo tienes que currar y tienes que leer mucho y buscar mucho y luego imaginártelo como lo quieres presentar montarte un apoyo me da igual que sea un powerpoint como el mío u otra cosa o un guión que lees pero tienes que preparar todo eso y luego tienes que grabarlo y a partir de ahí empieza el trabajo de los demás lo editan lo publican pero todo ese trabajo son muchas horas para un contenido de 25 minutos entonces bueno esa parte no se ve a mí me gusta mucho hacerla y si no cuidas eso no no esa es la base del canal porque luego también sacaste una newsletter de trader eso como como va o sea lo consigues monetizar de alguna forma o de momento es simplemente de momento es gratuita mira yo intento al final tienes una audiencia hay gente que tiene posibilidad de gastar dinero y gente que no para la gente que no tiene posibilidad de gastar dinero en tu contenido creo que hay que regalar contenido gratuito entonces yo ahora mismo tengo los vídeos que hago los domingos que son gratuitos algunos vídeos durante el verano no los he hecho pero entre semana que también son gratuitos la newsletter donde doy mi visión del mercado que me lleva tiempo hacerla pero que también es totalmente gratuita tengo una página web donde hay como un recopilatorio que es la pablohiltrader.com y entras ahí y ves todo lo que tengo entonces hay una sección que es abierta que además quiero mantener abierta siempre y luego hay una sección de pago hay una sección premium que hasta ahora no había yo el primer producto de pago que he sacado es el curso de macroeconomía que lo hicimos a principios de este año y luego vendrán otros dos que estoy terminando ahora y mucha gente me ha dicho y todo lo que hacías antes con el broker yo trabajaba para un broker esos seminarios tal digo mira los voy a sacar pero van a ser van a ser seminarios de pago yo creo que las cosas como son las cosas tienen un precio y y que nos mal acostumbramos a que todo sea gratis y no pero a nos adriana hay una cosa que la gente tiene que entender y es yo por ejemplo hace un año y medio lo hacía yo todo en casa yo tengo un vídeo hasta de cómo me monté mi propio croma de que compré la tela azul la tela verde y tal pero ahora mismo es pagas a los de edición de vídeo pagas al community manager pagas al director de comunicación pagas a la persona que te echa una mano en la búsqueda tal al que te hace las miniaturas es decir que al final de no monetizar el negocio tampoco tenía un coste más allá de mi tiempo pero de repente es que empieza a tener un coste económico que tienes que empezar a pagar un montón de infraestructura y los ads si quieres sacar de hacer venta en marketing digital y es una manera de encontrar un equilibrio porque no estás obligando a nadie que lo compre quien quiera que lo compre quien no puede seguir consumiendo parte del contenido de forma gratuita y luego también tienes el libro que sería que esto sí que hace más tiempo que lo tienes y no me equivoco lo publicamos el 17 de mayo salió en preventa y era una forma esto casi es un tema de ego porque realmente lo que ganas por el libro es ridículo la cantidad que se lleva lo has sacado con una editorial lo he sacado con Deusto que es de cuelga de planeta pero vamos ahí olvídate salvo que tengas una audiencia global evidentemente la escritora del señor de los anillos se ha forrado es evidente pero claro porque venden millones de ejemplares pero cuando tú tienes un nicho de mercado más estrecho y yo no me puedo quejar creo que hemos vendido un montón de ediciones en cuestión de seis meses pero vamos que no es dinero entonces eso lo haces más por dejar un legado como digo yo y yo lo hice como hablando de las crisis que había vivido mientras era gestor porque creo que se puede aprender mucho de eso y sacar conclusiones de cómo tienes que invertir en el futuro pero bueno como te digo se trata tocas muchas cosas como ves haces el libro haces un curso sacas unos seminarios luego tienes un contenido un contenido en abierto gratuito pero yo además salgo en la tele en los jueves y los viernes en la radio o sea hay tantas actividades luego vas a dar una conferencia en vivo entonces mezclas de todo hay cosas que están en abierto cosas que no cosas que te llenan más otras menos es verdad que la primera vez que te vi fue en el evento de Mundo Cripto del WeThink que te vi en persona cómo fue cómo fue vivir ese evento tan polémico yo aluciné porque estábamos en verano y cuando me propusieron hacerlo pues pensé oye pues mira que viene poder hablar de criptomonedas yo invertí en criptomonedas joder se lió una de repente empezaron a llamarme de todos sitios ha salido en la prensa cómo vas a ir ahí cómo te atreves digo bueno pues a ver si ni siquiera he abierto la boca tendrás que juzgarme por lo que digan bueno bueno una presión mediática brutal y luego después del evento la verdad es que la crítica fue muy buena los únicos tíos consentidos fueron estos tres es verdad pero pero sí bueno que te voy a contar a ti que estás en redes sociales o sea la presión mediática que se ejerce sobre cualquier cosa que dices cómo lo dices como ya te hagan cortos de tu vídeo largo y lo saques fuera de contexto ya muérete te crucifican unos y otros te elogian pero vamos o aprendes a lidiar con eso sí sí pero bueno que eso fue eso fue increíble o sea a nivel mundo finanzas en España fue lo más sonado es que había 7000 personas físicas allí eso fue una locura y luego también me has comentado de lo de las masterclass estas que en qué consiste exactamente mira yo a partir de octubre hacemos un lanzamiento los detalles se sabrán el 26 de octubre que voy a hacer una emisión en directo contando todo pero básicamente va a ser si quieres aprender a analizar el mercado si quieres realmente saber cómo lo hago yo pues yo voy a hacer una sesión semanal de una hora y cuarto aproximadamente donde voy a analizar pues todo tipo de activos un día estará centrado en en índices como decías tú de bolsa otro será sobre divisas otro será sobre materias primas otro sobre acciones y luego voy a enseñarles a que está a veces una parte muy bonita es tú lees un montón de datos de economía todos los días te hablan del PIB de la inflación del desempleo bueno pues cómo aterrizar eso a las inversiones qué significa entonces esa parte siempre la hago como al principio y es común en todos los seminarios y luego ya entramos en el detalle concreto y la audiencia puede preguntar oye qué opinas de tal y sin tenerlo preanalizado lo analizo en vivo es una forma de que digamos si lo has enlatado todo como ha tenido tiempo de prepararlo pero aquí no aquí es en vivo te mojas todas las semanas te mojas y es más de actualidad que la gente claro y la semana siguiente te pueden decir pues tío no has acertado has acertado o sea exponerte es bueno te obliga muchísimo pues lo dejaremos en la descripción y ya para ir acabando te quería preguntar con qué se gana más con gestionar un fondo y 500 millones alrededor de 500 millones o como creador de contenido pues yo creo que si fuese un buen creador de contenido si llegase realmente unas cifras buenas dentro de unos años se puede ganar mucho dinero haciendo esto pero la época que yo viví fue una burbuja también hay que ser consciente de no tirarte no ponerte demasiadas medallas sino saber qué medallas te corresponden a ti cuál es el momento concreto que has vivido y yo el momento de la gestión de fondos que viví se pagaba muy bien porque llevarte un 20% de lo que ganas la gente puede hacer sus cálculos no hay que si tienes un fondo de 500 millones de euros y ganas un 10% de retorno sobre esos 500 aunque no descalcúlate los millones de euros de que estás hablando y dices vale si estás cobrando un 2% fijo y un 20% de lo que has ganado pues bueno hay unas cifras escandalosas entonces la gente podría decir que locura a eso quítale la mitad que lo cedes directamente a Hacienda y luego además te lo quedas tú entonces hemos vivido un periodo donde se nos pagaba absurdamente bien las cosas como son a mí también parece que se paga absurdamente bien a los futbolistas por ejemplo o a los corredores de Fórmula 1 sin ser una burbuja sí es una discusión curiosa es ridículo digo si no generan seguimiento suficientemente grande como para justificar esos sueldos supongo que no se los pagarían con lo cual en el fondo tú cobras de lo que generas si tu canal lo ve X millones de personas pues oye lo ve mucho más que un programa de la tele pues es normal que te paguen les guste o no les guste al resto hay gente que a mí en lo mío a ti en lo tuyo nos dirán es que no hay derecho digo no hay derecho a muchas cosas y ocurren entonces la pregunta es en lugar de no hay derecho ¿por qué no luchas por estar ahí? si de verdad crees que eso es el sitio adecuado donde exprimir el retorno de tu esfuerzo pues haz el trabajo pero es que hay que hacerlo yo lo que creo que por así decirlo el mundo para mí es como un juego por así decirlo y es un juego que no es justo pero si hay que entender el mundo o sea el juego cómo funciona y tienes que jugarlo como sea yo veo a mucha gente que igual entiende cómo funciona el juego pero entiende que es injusto porque lo es y en vez de jugar el juego pues dice que es injusto pero lo entiende entonces para mí yo con 20 años creo que esta anécdota va a ser perfecta para cerrar con 20 años yo entré en la tesorería de Banco Santander y lo primero que hizo el tesorero que había allí a los pocos días de estar me llevó al despacho y me dijo Pablo esta pregunta se la hago a todo el tío que entra nuevo y para mí es para saber si va a ser un buen gestor o no digo joder me dijo estamos en Sevilla en agosto y nieva una nevada del carajo ¿qué haces? digo no sé tío ponerme un abrigo dice vale genial tú para esto vales digo ¿qué contesta la gente? dice hay muchos que te dicen que es imposible es negar la realidad en lugar de decir si es que no va a nevar en Sevilla digo no tú prepárate para lo que tienes que hacer para sobrevivir por si algo tan absurdo como eso pasa si eres capaz de que tu cabeza funcione buscando la supervivencia no cuestionas lo que ocurre y es un poco parecido a lo que tú has dicho esto es injusto digo sí totalmente es injusto pero por criticarlo no va a ser más justo lo que tienes que hacer es voy a aprovechar esto estas circunstancias las voy a poner a mi favor y yo en la vida he hecho siempre con eso yo voy en silla de ruedas lo estás viendo es injusto es muy injusto tío ahora acabamos tú te levantas y yo no me puedo levantar pero ¿qué sentido tiene que yo me pase la vida diciendo es que no es justo que yo esté sentado en la silla de ruedas y tú no? lo que tengo que hacer es maximizar las cartas que me ha tocado jugar y el ejemplo mío es un buen ejemplo de que se puede maximizar un montón una circunstancia de partida muy mala y a la gente yo le mandaría este mensaje digo deja de quejarte deja de criticar lo que no crees que es justo y cambia la forma en la que afrontas tu vida para conseguir los mejores resultados posibles perfecto pero yo creo que con esto cerramos un placer de verdad ha sido un placer de verdad por aquí placer gracias 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 Gracias.